Buenas amigos tintinófilos, hoy vamos a hacer una sección de vídeos muy cortitos donde vamos a ir viendo vitrina por vitrina mi colección. Esta es la primera vitrina, le vamos a abrir la puerta para que no haya reflejo. En esta primera vitrina lo que vais a ver son las figuras de la colección de figurines de tintín que apareció en Francia en 2011 y la colección digamos que empezó en España en el final de 2014, en de 2015, eran 111 figuras de resina muy bien acabadas. La medida aproximadamente unos 14 centímetros aproximadamente. Aquí tengo de lente a tintín de otra serie de figuras sobre, esto no iría aquí en un futuro, iría en otra vitrina, pero de momento la tengo aquí, este es el museo imaginario de tintín, y aquí vamos a ir viendo todas las figuras que tengo en esta vitrina. Como os decía antes, la colección está compuesta de 111 figuras más una fuera de serie y son nueve figuras en blanco y negro. Aquí está el profesor Tornasol también de la serie que os dije antes de Tintín, igual que la de Tintín, que también va fuera de esta vitrina en un futuro. Bueno, yo creo que está abriéndose bien. Aquí hay más figuras, 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 figuras. Y en la última balda, que ahora vamos a ver, lo que tengo es una enciclopedia en formato de fichas, fichas, lo que le dicen les fiches de Tintín, vamos a cogerlo, vale, ¿qué es esto? Pues esto es como una especie de, lo que decía antes, una especie de enciclopedia, en francés por supuesto, está hecha sobre todo para niños, donde viene la historia de la vida, animales salvajes, animales domésticos, plantas, y entonces cada ficha es como una pregunta con tres respuestas, a ver si se enfoca. Y la respuesta está por aquí, por ejemplo, a ver qué pregunta es aquí, ¿a qué orden de reptiles pertenece a las tortugas? Y te viene a los sauros, a los quelonios, a los quito los saurios. Y la segunda, me imagino que será efectivamente, las tortugas son a los reptiles del orden de los quelonios. ¿Vale? Y te va explicando todo eso, pero yo no sé si enfoca bien, si está enfocando bien la ficha. ¿Vale? Pero todo en un ambiente del mundo de Tintín, con los personajes y todo. Aquí tenemos personajes de Tintín, ¿vale? Este formato de fichas apareció en 1995. Y te tenías que suscribirte y te iban mandando tus distintas fichas hasta completar toda la enciclopedia. Interesantísimo. Aquí tenemos otra figurita, fuera de la serie. Aquí está. Que venía en un tono marrón, color tierra, y bueno, yo me he dedicado a pintarlo. ¿Vale? Una figura curiosa. Esta. Es de los cigarros del faraón. Y aquí tenemos al profesor Ciclón pintando la figura. Esto está hecho en una impresora 3D. Es plástico, impresora 3D. Es curiosísimo. Esto es artesanal. Bueno, pues esto es todo lo que hay en esta vitrina. En otro vídeo veremos otra vitrina. Aquí no están todas las figuras. Aquí habrá unos 70 aproximadamente. Las demás están completadas las 110, pues las tengo repartidas en las demás estanterías. ¿Vale? Un poquito hasta completar todas. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno, preparando el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!